Desde que tenemos uso de razón, su presencia siempre ha estado aquí presente. No sabíamos cómo empezar esta canción, ya que es algo muy diferente. Papá, estas letras son para usted. Lo que queremos es expresar y agradecerle a usted por todo lo que ha hecho aquí en nuestro ser. Gracias Dios mío por tenerlo aquí con nosotros. Gracias, gracias a usted también mamá, por todo lo que ha hecho, por todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por todas esas desveladas. No le importaba con tal de llevar el pan a casa. Muchas gracias. Por trabajar muy duro entre semana y cargando el tolo loche que se ve como cansaba. Por todos esos días de la infancia no tuvimos juguetes de marca. Pero había mucho, mucho amor y es lo que importaba. Muchas gracias. 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 Yajaira. Raúl. Y Aarón. Te queremos mucho, pa.